MD Producciones presenta a sus artistas Carlos Pedemonte y Martín Viles el próximo 10 de junio a las 18 horas en el espacio Colet del Paseo La Plaza Corrientes 1660 Capital presentando el show más romántico de Buenos Aires Martín Viles, la voz romántica de tus recuerdos y Carlos Pedemonte, sentimiento hecho canción junto a una invitada de lujo el 10 de junio a las 18 horas en el espacio Colet Corrientes 1660 Paseo La Plaza los esperamos, reserva tu entrada al 11 36 15 14 33 vení a recordar los románticos de siempre invita MD Producciones para reserva llama al 11 36 15 14 33 MD Producciones